En línea, Marcos, un placer para conversar con nosotros un hombre clave en los últimos largos años de la política argentina. El doctor Ernesto Sanz fue presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical hasta el 10 de diciembre del 2015. Allí tuvo su segundo mandato como senador nacional de la provincia de Mendoza y también fue fundador de Cambiemos. En aquel famoso encuentro de Gualeguaychú. Así es. Doctor Sanz, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, María Arminia. Un placer de hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, hace 37 años ayer que supimos conseguir y mantener a como dé lugar esta democracia. Una democracia que hace un rato el doctor Abel Posse nos decía que estamos perdiendo una posibilidad histórica de tener la alegría de refundarnos, de pararnos de nuevo sobre nuestras instituciones, sobre nuestras fortalezas. ¿Qué nos pasa que no lo podemos lograr? Buena pregunta, que no tiene un manual para ir a buscar la respuesta. La respuesta la tenemos que dar nosotros todos los días porque, parafraseando algunos que decían desde un costado que estábamos condenados al éxito, u otros que decían que estábamos condenados al fracaso, la verdad de la Argentina es que no estamos condenados a ninguna de las dos cosas, estamos condenados a nosotros mismos. Y somos nosotros mismos los que tenemos que encontrar el equilibrio democrático para poder convivir en un sistema que hemos adoptado y felizmente nos va a acompañar, ojalá nos acompañe para siempre, que es la democracia formal. Pero a esa democracia formal hay que llenarla de contenidos. No se puede vivir declamando que vivimos en democracia solo porque votamos cada dos años, porque tenemos congreso, legislaturas provinciales, consejos deliberantes, porque la democracia tiene un contenido sustancial. El contenido sustancial, a mí me parece que está faltando una palabra desde hace 37 años, que es la palabra de los recursos políticos, la palabra de las ideas consensuadas, las políticas de Estado que estén más allá de la disputa electoral. Esa cosa sustancial, que es la que le da sentido a la formalidad de la democracia, en la Argentina nos ha costado mucho, mucho. Mire, yo ayer creo que a un colega suyo le hacían una referencia histórica. Los únicos tres acuerdos políticos que ha habido en estos 37 años han sido, primero, muy pocos, ¿no? Tres. Y después han sido fruto de distintas circunstancias temporales. Uno fue Alfonsín Cafiero en el 87, gracias a ese acuerdo tenemos la ley de coparticipación actual, fíjese qué importante fue. Después el pacto de Olivo, que bueno, podrá ser criticado desde muchos lugares, pero gracias a eso tenemos la reforma del 94, que rige hoy. Y luego tenemos el acuerdo de Alfonsín Dual, que fue fruto de una gran, gran crisis y emergencia en el 2002, que bueno, gracias a ese acuerdo la Argentina pudo salir adelante después de una terrible crisis. Ahora, pareciera que nosotros tenemos que llegar a situaciones extremas para tener un programa común, y a mí me parece que ahí está el problema, ¿no? Ojalá que podamos superarlo. Por supuesto que uno tiene claro que siempre convoca el que mayor poder tiene, en este caso es el presidente, el que debe convocar a esto que le damos vueltas hasta con las palabras que se van destiñendo por el impacto del mal uso, ¿no? De estos consensos, acuerdos, políticas de Estado. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar si el presidente está en dudas o no está lo suficientemente fuerte como para esta convocatoria? Porque de lo contrario, cuando uno habla como periodista, por suerte, con todos los actores de oficialismo y oposición, la salida, hasta la vicepresidenta lo escribió el otro día, la salida es la concertación. Ahora, yo con este no me junto, yo con esta política no acuerdo, antes tienen que poner o tienen que aceptar o dar marcha atrás con esto y esto y esto. ¿Se puede así? Bueno. Hoy lo hago pensar, más de la cuenta. No, 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 claro que está complicado. Primero creo que debe haber una convocatoria, sin duda, en cualquier momento, en cualquier lugar, quien convoca, quien gobierna y a la vez debe hacerlo no fruto de una debilidad, sino fruto de una fortaleza. Si usted mira hacia atrás, en el gobierno de Cambiemos, el gran error es en haber convocado un acuerdo al comienzo del gobierno, y hablo de los dos o tres primeros meses, o luego inmediatamente después de ganar la elección de medio término del 2017. Lo pongo como ejemplo de que cuando uno convoca debe tener la grandeza de convocar cuando está en el mejor momento del poder, porque convocar cuando uno está enfrente a una debilidad, bueno, se hace más complicado. Ahora, vamos al presente, a la hora en la Argentina. Yo creo que el gobierno está en condiciones de convocar, y no hace falta, digamos, poner cosas que puedan generar susceptibilidades o heridas o grietas. Con dos o tres cuestiones de arranques centrales, por ejemplo, vamos a discutir sobre el modelo económico. El modelo económico es el capitalismo, y dentro del capitalismo podemos discutir, a ver, un capitalismo humanizado, por supuesto, con qué herramientas. Un capitalismo con inclusión, por supuesto, con qué herramientas. Con equidad y distributiva, por supuesto, con qué herramientas. Pero fundamentalmente que favorezca la generación de riqueza, porque acá estamos viviendo un capitalismo raro, que es un capitalismo distribucionista exclusivamente, cuando en verdad, para poder distribuir hay que generar. Esto es una regla casi física, ¿no? Obvio, elemental. Bueno, ese es un tema. Yo creo que nadie estaría ajeno a esa convocatoria para discutir esto. Y dentro del esquema es el derecho de propiedad, ¿no? Que lo tengo amineado en sus últimas horas. Bueno, en segundo lugar, el esquema del alineamiento con el mundo. También vamos a discutirlo. O sea, ¿a qué mundo queremos pertenecer? Al mundo desarrollado, al mundo que puede ayudarnos, que puede generarnos inversiones, por el que después tenemos que ir a sentarnos a resolver nuestras deudas. O sea, queremos pertenecer al mundo de Venezuela, Cuba, Irán, que es un mundo que ya ha demostrado que genera fracaso. Bueno, es un gran tema y yo creo que ahí tampoco nadie se va a negar. Después hay otras cuestiones, ¿no? Las institucionales, qué modelo de federalismo, qué modelo de justicia. Pero a mí me parece que hay que arrancar con una pequeña, pequeña agenda, no demasiado ambiciosa, pero que genere de arranque la posibilidad de sentarnos en esa mesa. Ahora, ¿tenemos tiempo para eso? ¿O tal vez debiese el presidente ser un poquito más osado y convocar a alguien, o alguien es, de la oposición que así estén dispuestos a integrar su gobierno? Bueno, es que a mí, mire, nunca me pareció, ni ahora ni antes, ni a mí, nunca me pareció que los temas se pueden reducir a las personas, a los nombres y apellidos. Probablemente hoy alguien esté pensando, bueno, si el presidente cambia el ministro de Economía y lo pone, por ejemplo, a ver, me gusta dar el nombre, pero vamos por el nombre, digamos, mitos populares que hay, lo pone a la baña, ¿no? Yo no sé si te va a poder resolver, porque no se trata de personas, se trata, a ver, la política tiene que encontrar un camino que dé certezas para que la economía reciba esas certezas y empiece a funcionar. Si hoy usted me pregunta, ¿cuál de las dos variables, economía y política, contamina a la otra? Yo no dudo en decirle que es la política la que contamina a la economía. Por lo tanto, incorporar nombres a un gabinete y no resolver el por qué la política está contaminando a la economía parece que sería un error, ¿no? Claro. Y eso, vamos a otra palabra de las que no gusta, al menos el presidente no le gusta, que es, hay que tener un plan. ¿Cómo se arma un proyecto para recuperar actividad, para recuperar inversiones o para atraerlas, si no es a través de un plan? Si no es una hoja de ruta que diga, vamos hacia... Bueno, y acá tampoco hay que ser demasiado ambicioso. El plan, en este caso, hoy, en esta emergencia, a mí me parece que el plan sería también dar certezas. A ver, si, por ejemplo, está en riesgo el derecho de propiedad, por esto de las tomas, etc. Bueno, el gobierno y la oposición tendrían que juntos salir a dar certezas. En la Argentina, el derecho de propiedad es inviolable y es sagrado, porque lo dice la Constitución, pero además porque lo necesitamos para generar confianza, inversiones y reactivar la economía. Punto. Segundo, en la Argentina, la justicia es independiente. Y lo que digan los jueces, eso es lo que hay que acatar, porque eso es necesario para dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica trae inversiones, las inversiones traen crecimiento. Tercero, el Congreso es un ámbito para discutir y no para profundizar la grieta, porque eso trae certezas, trae certidumbre. Digamos, no sé, ni siquiera un decálogo, ni siquiera un decálogo, pero que son esenciales para generar otra vez una certidumbre. El problema de hoy es que lo que le pasa a la economía le pasa al ciudadano común, al hombre y la mujer común. No ve una luz al final del túnel, hay una gran desazón, hay una gran angustia, y esto hay que resolverlo con, digamos, señales concretas. Eso es lo que va a ser. Yo, usted corríjame, ¿no? Yo lo que veo es dos grandes coaliciones en donde los extremos están, o dos grandes coaliciones atravesados de por sí con una grieta, cuyos extremos se sacan chispas. No sé si podrían sentarse a esta mesa que uno la ve necesaria. ¿Usted ve eso? Sí, por supuesto. A ver, la falta de diálogo, la falta de un menú común, digamos, de cuatro o cinco puntos, hace que cada uno se refugie en esos extremos, ¿no? Y en donde aparecen las redes sociales, y aparecen los tweets, y aparecen las respuestas, y aparecen los periodistas militantes, que los hay en uno y en otro lado, y entonces aparece esta profundización, y de la cual ya, sinceramente, creo que estamos todos bastante hartos, bastante cansados. Y a mí me parece que, insisto, gobernar un país, liderar un país, es precisamente ponerse por encima y tratar en algún momento de mandar alguna señal para que nos encontremos en el centro. La clave, la clave, la clave está en el centro. Porque el centro es un sinónimo, es una palabra que tiene un sinónimo, que es equilibrio. Y la Argentina necesita equilibrio, equilibrio, equilibrio entre las pasiones, equilibrio entre las grietas, los extremos, entre los fundamentalismos, entre los agravios de un lado y otro. Equilibrio, 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 ¿no? Palabra mágica. ¿Cuál cree usted, dónde cree usted reside hoy el poder, tanto en el sector oficialista como en el sector de la oposición? ¿Hay figura que lo representa o está un poco dividido? Bueno, en la oposición hay un arranco por la oposición. En la oposición hay hoy una situación quizás atípica, pero que yo no la considero mala, que supone un aprendizaje diario, que es que hay una coalición opositora que no tiene un liderazgo único. Alguien podría decir, en un país presidencialista, eso es una debilidad. Yo no lo veo así, es un desafío, no una debilidad. Tener un liderazgo colectivo supone tener mucha madurez, mucha racionalidad, mucho debate, mucho diálogo. Y después en algún momento ya irán apareciendo los liderazgos más nítidos. Pero una oposición que fue gobierno y que del día a la noche se transformó en opositora, tiene que pasar por varias pruebas, varios test. El primero lo pasó, ahí no más, en diciembre del año pasado, cuando resolvió los partidos que componen Cambiemos, resolvió seguir juntos. El segundo desafío es convivir con este liderazgo colectivo. Y el tercer desafío será darse reglas de funcionamiento estables, mantener la cohesión y que aparezcan liderazgos después de la elección de medio término del año que viene. En cuanto al oficialismo, es más complicado, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista para el ejercicio del poder. No sé si usted vio Borgen. Sí, sí, sí. No somos Borgen. No. No somos Borgen. En Borgen, o en los sistemas parlamentarios, existen las cosas que existen en esa película, en donde el poder se construye todos los días en base a acuerdos. Acá uno elige un presidente y ese presidente, bueno, descansamos en él, el sistema institucional descansa en él, todo el ejercicio del poder. Mucho más cuando el que gobierna es el peronismo, mucho más, porque el peronismo es un partido, un movimiento que está acostumbrado al verticalismo. Entonces, hoy, la coalición que gobierna tiene esa dificultad, ¿no? La pregunta del millón es, ¿dónde está la centralidad del poder? ¿Está en la Casa Rosada? ¿Está en la vicepresidencia? Bueno, tiene que resolver ello, ¿no? Si yo le digo Lilita Carrión, ¿qué me dice usted hoy? ¿Por qué apareció, como, y lo digo con gran respeto, como animal político que es, desconcertando tal vez, ¿no? Diciendo, bueno, hay que apoyar a Rafecas. Bueno, yo creo que no hay que dar tanta importancia a las improntas personales. De nadie, ¿no? Ni la de los propios radicales, ni de Carrión, ni Macri. Digamos, la coalición de Juntos por el Cambio tiene que ser receptiva con las propuestas que individualmente se hacen. Carrión ha hecho una propuesta a título individual, pero tiene que tener la inteligencia de poder discutirlas en el conjunto. En el caso de Rafecas, por ejemplo, hay que discutir en el conjunto, y los radicales vamos a llevar, ya hemos llevado estos días una propuesta, que antes de discutir si Rafeca sí o no, hay que discutir con el gobierno la modificación de la ley del Ministerio Público. Porque votar hoy a un Procurador General de la Nación con carácter vitalicio, a mí me parece un riesgo grande. Entonces, hay que modificar la ley y darle al Procurador un mandato. Ahora, fue, intentó ser retirado este proyecto por Lustó, que no le... No, 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 pero el proyecto, ojo, el proyecto Lustó no hablaba de, de... Ah, no, sí, hablaba de plazos, es cierto, hablaba de plazos. Lo que no hablaba es del método de la mayoría para... Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué lo retiraron? Porque al no haber acuerdo, ¿eh? Porque este es un tema para acordar oficialismo a la oposición. Al no haber acuerdo, con todo derecho, Lustó, y todo el bloque de Junto por el Cambio, decían que el proyecto de Lustó, que había sido presentado para buenas razones, iba a ser utilizado por malas razones, ¿no? Por, la mala razón es cambiar la mayoría de la votación. Sí, sí. Ahora, creo que en una cosa rarísima, ¿no? Dos cosas pasaron en el Congreso muy raras y pido su opinión. Uno, que no le permitieran a Lustó retirar un proyecto. Y segundo, que el jefe de la bancada oficialista, en una ley tan luego como la de presupuesto, no hablase defendiéndolo y pidiendo el voto. Uno en el Senado, otro en diputado. Me parece más grave la segunda. A ver, la primera, sí, por supuesto, que un legislador pida el retiro de un proyecto propio y desde la bancada opositora, en este caso de oficialismo, se lo impidan, yo no lo vi nunca en mis años de vida. Ahora, es una cuestión, si usted quiere más acera, doméstica, pero que el jefe de la bancada oficialista no cierre el discurso defendiendo el presupuesto de su propio gobierno, bueno, eso es... A ver, yo no sé de qué manera lo han explicado, tampoco lo he leído, no me interesa mucho eso, pero es muy difícil de encontrar argumentos para explicar eso, es muy difícil. Por ahí leí que no podía hacer el discurso... Que estaba monitoreando el tema de las tomas, pero bueno... Estaba monitoreando el tema de las tomas, bueno, pero a ver, se puede monitorear el tema de las tomas y a la vez cerrar, porque lo que se hizo, no cerrar el discurso, da lugar a un montón de interpretaciones que le hacen daño al propio gobierno. A ver, es de alguna manera infligirse un daño a sí mismo, digamos, ¿no? Porque ahora, ¿quién acota las sospechas y el debate y la discusión de que sí lo hizo porque está enojado, sí lo hizo porque lo mandó la vicepresidenta, sí lo hizo porque, qué sé yo, no sé, 20.000 elucubraciones que todas le hacen daño al gobierno. Entonces, bueno, tendrán que explicarlo mejor. Estamos prácticamente un año del gobierno del presidente Fernández con un tema no menor, que es la pandemia, que atravesó al mundo y nos atravesó a la Argentina, con un saldo muy doloroso de desempleo, de pobreza aumentada. Pero en este contexto, ¿usted qué ve? ¿Hubo dos Fernández, uno del consenso, otro del corrimiento? No. ¿Qué ve usted? Bueno, ha habido mucho amateurismo en esto. Mucha cosa de pretender, a ver, ensayo y arrumo, vamos, 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 no sé cómo titularlo, pero en definitiva, todo un modelo de gestión en el cual, enancados en que en el mes de marzo, abril y mayo, la decisión de la cuarentena estricta generaba una altísima adhesión de la sociedad, eso podía acompañar durante todo el tiempo. Y se abandonó el desafío de encontrar un equilibrio entre salud y economía. Y entonces se refugió el gobierno en el esquema estrictamente sanitario, se le fue yendo de las manos, dejó que muchos gobernadores de provincia hicieran cosas aberrantes, pongo dos ejemplos, la provincia de San Luis y la provincia de Formosa, que prácticamente, no sé, se aislaron de la Argentina. En el caso de Formosa está en la provincia de Mítrofe, y ahí el problema es más humano que económico, ¿no? Los cuatro mil y pico de personas abandonadas en el límite. Pero en el caso de San Luis afecta a la economía, se lo digo del mendocino. Sí, sí, sí. Porque haber cerrado San Luis fue prácticamente romper el corredor económico del centro de la Argentina. Y eso es una locura en términos económicos, eso usted no sabe el impacto fenomenal negativo que eso trae. Y el gobierno nacional, mientras tanto, encerrado en algunas teorías que luego, con el correr de los días y de los meses, se demostró que no eran correctas. Yo digo, le ha pasado al gobierno en este tema a lo que le ha pasado en otras áreas. Pongo el ejemplo del área energética. No ha habido nunca, desde el comienzo, un verdadero plan, una estrategia del sector, no del área. Y entonces eso, en algún momento, bueno, aparece el rey desnudo, ¿no? Claro, claro. Rodríguez Larreta, Lustó, ¿por dónde va su mirada de construcción política 20-23? Bueno, la mía personal va por el lado del radicalismo. No hace falta que lo actuara. Yo voy a trabajar personalmente. Sí, le leí que tiene confianza en que el 20-23 tal vez el próximo presidente sea radical. Bueno, yo voy a trabajar para que ocurra eso, ojalá. ¿Y quién sería? El radicalismo. El radicalismo tiene varios nombres, pero no me gusta dar uno o otro que siempre nos queda mal con el resto. Pero el radicalismo tiene gobernadores actuales, el presidente del partido, los jefes del pueblo, que tiene gente como para eso. Ahora, también depende de ellos, ¿no? Depende del grado de voluntad, de convicción, de coraje, de caminar el país. Yo voy a trabajar para eso. Pero, de todas maneras, lo voy a hacer en el marco de una coalición. O sea, yo creo que el gran secreto del 2023 es llegar con una coalición opositora que sea capaz de tener varios candidatos, que sea capaz de dividirlo en una gran paso, quizás en una paso en donde no haya, como en el 2015, candidatos de los partidos, sino que haya mezclas, que se entremezquen. Eso sería una señal de mucha fortaleza de la coalición opositora. Tener candidatos entremezclados, pero además que vayan a una paso. Y entonces, ahí creo que habríamos cumplido con una gran asignatura que tiene la coalición. Doctor Sanz, dos preguntas finales. Una tiene que ver con que siempre para las elecciones aparecen las famosas plataformas que todo el mundo ignora y que nunca se cumplen. ¿No sería bueno para el 2023 que los candidatos, en vez de recitar determinados eslogan, puedan decir concretamente qué harían? Bueno, pero es que eso se hace en la Argentina. El problema es que después no se rinde cuenta sobre eso. Aunque ahora, aunque ahora, digamos, esta frasecita, nadie recite ningún archivo, ahora con la tecnología no hace falta ir a buscar papel, hay videos, hay algo. Ahora, usted se ha dado cuenta, María Herminia, que eso pareciera que a gran parte del electorado mucho no le importa, ¿no? Lo digo con cierta desazón, porque... Doctor, cuando la decadencia nos copa, nos toma, se apropia de nosotros, nos usurpa para utilizar palabras de esta época... Aquí se llega a los primeros planos de la política con archivos que no resisten la comparación y se gana la elección, es igual. Ah, sí. Bueno, esto tiene... ¿Sabe qué es una reflexión casi filosófica? Esto tiene mucho que ver con que la palabra está muy devaluada en la democracia argentina. Sí. La palabra está devaluada en lo que hablamos al principio, con imposibilidad de acuerdos, y la palabra está devaluada en el sentido de que cualquiera puede decir cualquier cosa y pareciera que no hay ninguna sanción sobre eso. Y en democracia, la sanción es el voto. La sanción la tiene... Así como en el Código Penal la sanción la tienen los jueces, en democracia la sanción la tiene la sociedad. La tiene la sociedad. Entonces, también ahí necesitamos pegar un salto cualitativo como sociedad. Y la última pregunta. ¿Sigue pensando que estuvo bien que Macri sea el candidato de Cambiemos? Es muy difícil, María María, con el diario del lunes. Es muy difícil. La verdad, fue un debate muy fuerte, quizás no tan explicitado en los medios, porque había que cuidarse porque éramos gobierno, pero fue un debate muy fuerte. El radicalismo, por ejemplo, con cornejo a la cabeza, sostenía que había que tener la audacia de explorar el plan B, que era el plan de Mario Eugenio. Pero bueno, también me ha dado esta pregunta. Dejemos de lado a la persona. ¿Qué hubiera pasado si la provincia de Buenos Aires, en vez de ir junto con la nación, se hubiera votado antes? En una de esas, Vidal hubiera ganado, hubiera regresado. Y eso hubiera impactado de lleno, aún con Macri el presidente. Digamos, hacer análisis ultrafácticos en Argentina es muy complicado. Así es. Doctor Sanz, como siempre, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias por llamarme, Mario Eugenio. Hasta luego. Bien, el doctor Ernesto Sanz, que ha vuelto últimamente, pero él, no se lo pregunté, pues ya lo ha dicho mucho, no está pensando en presentarse a senador, en integrar listas. Está en el carácter de lo que él siente y cree que necesita en este momento la Argentina, que es el de armador, constructor.